¡Pase adelante! Bienvenidos amigas y señores, el nuevo Jugo Yabás desde las Amazonas, ¿qué le parece? Dígame. Y estas son las reacciones de acá en Barranquilla, donde hicimos el Jugo Yabás, donde el jugo traía jugo de naranja y el vinagre. Así que ustedes vean las divertidas reacciones. Acompáñenos. No, es una gustación gratis, señor. Es el jugo exótico de las Amazonas. Estamos pidiendo a las personas su opinión del 1 al 10. ¡Ay, qué es esto! Es un exótico, viene de las Amazonas. Siga probando, usted me dice, usted me dice. Sí, es naranja de la Amazonas. ¿Le gustó? ¿Le damos otra degustación? No. Es para, puedes combinarlo con aguardiente. Pero dale un buen calón, un buen calón, así, ¿eh? Está bueno. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Va del otro, ve del otro! Sí, así es, así es. No, 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 no. Eso sí, es para combinarlo con aguardiente. Sí. No, pero no es alcohol. ¡Pruébelo! ¡Pruébelo! No, no es alcohol, no tiene alcohol. dos naranjas ¿cuánto le da? uno al diez este es un jugo que viene usted me dice del uno al diez ¿cuánto? no, pero mira pues es que esto sirve para un aguardientico para mezclarlo desde el segundo absorbo para que el segundo le cae bien ahí va a ver no hombre, dale el segundo absorbo ahí va a ver usted me va a decir después del segundo ¿está bueno? no, entonces no dice que no y probaron el jugo más amargo más amargo que la tóxica si usted conoce la tóxica aquí mire, comente, comparte diga quién es y nos vemos en el siguiente video chau chau